Hola y bienvenidos a Cien de Cine, esta es la toma 804. Los simios toman la pantalla con el reino del planeta de los simios. También estrenan película Viggo Mortensen, que dirige y protagoniza Hasta el fin del mundo, y Catherine Deneuve, que protagoniza Aquellos maravillosos días. El cine de animación nos lo ofrece Deepsea. Es mi reino de la vida. Nosotros aprenderemos. Apes aprenderemos. Apes aprenderemos. Y yo... ...me conquistaré. ¡Pol! Legend says... ...ape and human live side by side. Impossible as that may seem. Why do they hunt her? She is smarter than most. The elders... ...did not tell us everything... ...about this world. Bend for your king. Apes hunt humans. That... ...is wrong. Me viene. Le coup dit. It's a very long story. I have plenty of time. Thank you. Where did you go to San Francisco? To see the end of the world. This is it? No flowers, no garden at all. You live like a dog. A happy dog. You have to tell me where you want me to plant your trees. You're still a dog. Can I have your attention, ladies and gentlemen? We need volunteers if we want to fight to save the Union. We're looking for men of honor. Yeah. I was thinking about enlisting. This is not your country. It's the right thing to do. Fighting against slavery. We have a life together now. It is only beginning. No sense being all alone on a night like this. I am fine, Mr. Jeffries. You most certainly are. You most certainly are. All these photos, it's you who took them. Do you remember anything? Do you remember? Do you remember? Do you remember? You, your server. You photograph. I brought it. Do you remember that? I'm going to leave you alone. Julia. You, it's Victor Brunet. I'm sorry for that. I'm going to take the justice. The court will decide if you are Julian Delonet or Victor Brunet. And you will be able to do your life. If I don't want to lose you, I won't support you. Why do you do that? For the same reasons. We are only one. I don't want to lose you. I prefer to be happy with her than happy with me. You have a lot of love for me to say that. Do you believe me? I'm sure that I love you. Mother, a telegram. From the Vatican. If I turn her into the first woman to lead a mission abroad, everyone will consider her a evident proof of what women can... or not. or not. If we want to build an empire of hope, brothers and sisters, first we must conquer New York. Welcome to America. Welcome to America. So, let us... ...that a woman lo mangonee. A woman italian. Is that how you lead your church? Is that how you lead your church? Is that how you lead your church? If you look for a meeting place... ... ... ... Debe irse de Nueva York y no volver. ¡Suéltala! ¿Quién diablo se cree que es? Soy una mujer y soy italiana. Y todos somos seres humanos. Todos somos iguales. Es una lástima que sea mujer, madre. Habría sido un hombre excelente. ¿Cómo piensas que vas a estar? Hasta que se vaya mejor, creo. ¿Qué está haciendo? Es medicina. Debería haber algo. Debería haber algo. Debería relaxar. ¡Es el sheriff! Hay algo mal. Todo está controlado. ¿Has realmente abandonado ella? ¿Qué quiero decirte? ¿Qué quiero decirte? Me de ti y mamá. No es tan simple. No soy un bebé niña. Pero nunca hubiera imaginado el amor y la estabilidad de tener una mamá alrededor. Increíble. Al que puedes llegar a través de tus sueños. La leyenda del restaurante bajo el mar. ¿Hola? ¿Hay alguien? A nuestro jefe le gusta mucho innovarlo todo. Mi comida es vanguardista. ¡Tres estrellas! ¡Soy rico! ¡No! 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 ¿De dónde has salido? Me está ayudando a encontrar a un mamá. ¡El fantasma rojo otra vez! ¡Sin ella no seremos capaces de encontrarlo! ¡Ayúdame a encontrar el ojo! Avisan todos los gaijin acaban allí. Yo tendré mi fortuna y tú a tu mamaita. Sumérgete en una gran aventura. ¡El fantasma rojo está ahí fuera! Me gusta alimentarse de niñas tristes como tú. Eso es. Sé feliz. Un viaje lleno de emociones. ¡No! ¡No podemos ir! ¡No podemos ir! Doce cartas en un círculo. En el centro una más. Y con la última que queda, tu lectura iniciarás. Da miedo, la verdad. Ya, la baraja es muy rara. ¿Dónde la encontraste? Dicen que nunca hay que usar una baraja que sea de otro. Da igual. ¿Quién quiere empezar? La norma respeta el peligro reújo. ¿Hola? No uses la baraja que de otro se intuye. ¿El infierno? El ermitaño. El mago. ¿Estás bien seguro? Cosas de mujeres. ¿Cuándo se brinda en este pueblo? ¿Cuándo se brinda en este pueblo? Ha pasado media que ir allá. Déjalo estar. Clara Roquette ha creado la miniserie Las Largas Sombras con un gran elenco que se estrena en Disney Plus. Os dejamos con su tráiler y nos vemos en la próxima toma. Este pacto es para siempre. Como nuestra amistad. ¡Mallorca! ¡Mallorca! ¿Quiénes serán tus amigas? Carmen. Lena. Sole. Teresa. Y Candela. ¿Y esta? Mati. No era del grupo. Desapareció durante mi viaje de fin de curso. ¿Han encontrado los restos de Mati en Mallorca? Mi hermana no se cayó en esa gruta por accidente. ¿Quieres reabrir la investigación? No tengo nada en lo que agarrarme. ¿No es Mati? Sí, es Mati, mamá. ¿Qué pasó en Mallorca la noche en la que desapareció Mati? Nunca le contaste nada a la policía, ¿verdad? Te alegraste de que desapareciera. La tratabais fatal. Lo que vivimos fue precioso, Rita. Ese pacto que hicimos nos cambió. Necesito resolver esto, Candela. Está después de muerte abajo de nos la vida. Nada de esto tendría que haber pasado. Lo que define a las amigas es saber guardar secretos. Hay cosas más importantes que la verdad. Ya hablamos. Entonces es la última parte de la película. No se quedan tontos de la película. No. No. Si te pierdas siempre. No.